Estamos acá en la puerta del municipio porque, bueno, se están haciendo controles, ¿no es cierto, Contana? Sí, estamos tratando de que, bueno, preservar la salud, tratar de concientizar a la gente y de que se hagan los controles diarios, rutinarios, si no se sienten bien se pueden acercar, más que tenemos este evento tan importante para la ciudad. Bueno, eso es bueno, ¿no? Prevención. Prevención. Es lo más importante. Es lo más importante. El control, el saber, el explicarles a la gente que, bueno, tanto la hipertensión como la diabetes son temas importantes para la salud y que a veces no se controla. La gente es como que media rebelde en ese sentido. Exactamente. Bueno, y contanos, ¿la gente qué dice? Y hasta ahora tenemos poca concurrencia. Mucho frío se ve. La gente se está cuidando de mucho frío. Se está divirtiendo allá al frente. Sí, como que vemos de acá al frente que... No, no, pero bueno. Hasta ahora los pocos que se acercaron son bastante conscientes de que, bueno, tienen que controlarse todos los días. Eso es bueno. Está muy bien, ¿eh? Bueno, felicitamos por esto, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.